¿De qué ferias son ustedes? Yo vengo en representación del barrio San Benito, que estamos unidos junto a la feria de Calchaqui, a la feria de Santa Cecilia, Solidaridad, Palermo, todos los feriantes autoconvocados, todos los feriantes que no queremos quedar sin fuente de trabajo, estamos presentes en este momento. ¿Hacia dónde están marchando? Hacia el Congreso Municipal, donde nuestro patrocinador, el doctor Santiago Pedrosa, van a entregar un petitorio, quien nos está patrocinando, el doctor Santiago Pedrosa. ¿Ya pudieron ver algún lugar para ubicarse ustedes? Sí, estamos en tratativa. Se respete la ley 7.000, que se respete, que el gobierno dé un terreno fiscal, está en buena tratativa eso. Estamos viendo, junto a toda la gente de Solidaridad, estamos viendo varios espacios, que en cualquier momento, si arreglamos monetariamente, nos vamos a dirigir a ese espacio. ¿Ustedes lo que están pidiendo ahora es que le den un tiempo para que ustedes puedan ubicarse en otro lugar? El predio, porque no está puesto que... Hay un predio que se está por expropiado, que es del gobierno, dicen... ¿El fin de semana pudieron trabajar? Bueno, han podido trabajar Santa Cecilia, Calchaqui, trabajó Calchaqui, Santa Cecilia, Solidaridad, Solidaridad, y ahora, este... Mañana trabaja San Benito, porque solamente se organiza la feria los días miércoles, en el barrio San Benito, y mañana San Benito está presente, mañana, bueno, organizando la feria, junto a todos los feriantes chicos, ¿no? Los manteros, y todos los compañeros que son feriantes, que queremos trabajar. Vamos a estar presentes mañana ahí.